Y es un gusto tener en los estudios a Ana Pontón, decíamos, es la primera portavoz del Parlamento Gallego. Bienvenida, un gusto recibirla. Bueno, buen día, buenos días. Para mí es un honor poder estar hoy aquí en esta televisión. Me decían, ser la primera mujer portavoz es la pauta de la desigualdad. Ah, sí, esto es algo que se repite mucho, parece que cuando una mujer es por primera vez algo tenemos que celebrarlo y yo creo que lo que tenemos es que denunciar que tengamos que esperar hasta el año 2016 para que en Galicia y casi en todo el Estado español haya una mujer que sea portavoz de una fuerza política. Lo que es es una denuncia de la desigualdad y la discriminación contra las mujeres y yo espero que esto sirva para que muchas más mujeres y sobre todo más mujeres feministas participemos en política porque es fundamental que seamos capaces de romper con la discriminación, con el machismo y con el patriarcado. Ana, la amistad entre Galicia y Uruguay es histórica. Usted hoy va a estar siendo recibida por el presidente de la República. Es así, ¿verdad? Hay una relación muy linda entre Uruguay y Galicia. Para nosotros Uruguay tenemos una raíz muy grande aquí, primero porque hubo oleadas muy fuertes de migración cuando en Galicia había una situación económica en que se pasaba mucha hambre y había mucha desigualdad y Montevideo, Uruguay, fue una tierra de acogida y también lo fue después del golpe de Estado fascista donde muchos políticos tuvieron que exiliarse, políticos muy importantes de Galicia que estuvieron aquí o pasaron por Montevideo y por lo tanto nosotros siempre tenemos un vínculo muy especial con este pueblo y con el que nos sentimos muy a gusto. A veces nos da la sensación de que estamos en una segunda Galicia y es muy acogedor y es una tierra que sentimos un poquito nuestra. Hay como en esta era de la globalización, hay como agendas que son comunes, ¿no? Pensaba todo el proceso que hoy está viviendo España respecto al pasado reciente, un tema que en el Uruguay todavía está, se podría decir, en carne viva, ¿no? Saber qué pasó en tiempos de dictadura, ya han pasado más de 40 años y en España ni qué hablar, pero ahora el tema vuelve. Bueno, nosotros estamos diciendo que 40 años después del fin de la dictadura tenemos derecho a saber qué pasó. Además hay que hacer una revisión y creo que las nuevas generaciones estamos haciendo una apuesta muy importante en ese sentido por revisar lo que se hizo mal en la transición política. Y una de las cosas que nosotros creemos que fue un error de la transición política fue que en su momento hubo fuerzas de carácter estatal que decidieron firmar una especie de pacto con el franquismo que impuso la impunidad de los crímenes franquistas, la legitimación del franquismo, como que parecía que no era realmente una dictadura y que quería poner punto final a todos los crímenes que se cometieron en ese periodo. 40 años después nosotros creemos que tenemos que hacer justicia y hacer justicia significa conocer la verdad, que haya una reparación a las víctimas y sobre todo porque eso es una garantía para que esos crímenes no se vuelvan a cometer. Y con el panorama político que tenemos cada vez es más importante porque estamos viendo que el fascismo, la ultraderecha vuelve con fuerza y eso es un caldo de cultivo para que se puedan repetir errores que ya se cometieron en el pasado. Con todo, desde nuestra organización política y desde Galicia somos críticos a respecto de cómo se ha hecho el proceso de recuperación de memoria histórica. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por dos razones. Primero, porque sigue vigente una ley de amnistía que creemos que va en contra del derecho internacional porque los crímenes de lesa humanidad no caducan y por lo tanto tenían que investigarse los crímenes del franquismo. Es curioso, el Estado español juzgó a Pinochet pero no juzgó a Franco y a nosotros nos parece que lo primero es empezar por arreglar la situación de nuestra casa. Sigue habiendo muchos desaparecidos que no sabemos dónde están, no se juzgaron esos crímenes y sigue siendo necesario eliminar toda la simbología franquista que sigue presente en nuestras calles, en nuestras instituciones y en el fondo eso significa darle sustento a la ideología del régimen franquista. Y eso es lo que nosotros queremos, una ruptura democrática y realmente que haya una revisión de todo lo que eso significó. Por ponerte un ejemplo también para que veáis lo que está pasando, en Galicia teníamos la residencia oficial de Franco y sin embargo esa residencia que fue un resultado de un robo y de un espolio sigue siendo propiedad de la familia Franco cuando está acreditado históricamente que la familia Franco se hizo de una manera ilegal con la propiedad de esa casa. Y el Estado de momento no se ha atrevido aún a interponer una demanda a pesar de que lo hemos reclamado por unanimidad en el Parlamento gallego. Y vivimos situaciones tan rocambolescas como que además que esa residencia, que es un bien de interés cultural, está siendo gestionado por la Fundación Francisco Franco haciendo apología del fascismo y no pasa absolutamente nada. No sé si tú te imaginas que pudiéramos ver en Alemania una fundación Hitler haciendo apología del fascismo. Es impensable, no existe. Sin embargo eso está pasando hoy en el Estado español y nosotros creemos que eso es incompatible con la democracia, que no se puede ser conivente con el fascismo, que la apología del fascismo tiene que ser un delito y que la Fundación Francisco Franco tiene que ser ilegalizada porque va en contra de los derechos fundamentales. Claro. ¿La ley no establece que si se hace apología del odio, de la discriminación, tiene que ser ilegalizada? Primero, no solo es que esté legalizada la Fundación, es que ha recibido fondos públicos hasta el punto de que el gobierno gallego, que es un gobierno de derechas, en su momento le dio dinero público para que la Fundación Francisco gestionara las visitas que tenía obligación de gestionar porque es un bien de interés cultural y por lo tanto tiene que estar abierto al público. Eso es la situación que estamos viviendo en este momento en el Estado español y que nos parece que hay que abrir los pozos negros de la dictadura, que no pueda haber una ideología connivente y que justifique y ampare los crímenes del franquismo porque eso significa una debilidad en términos democráticos y es un debate importante, sobre todo porque estamos viendo que el neofranquismo tiene un peso muy importante en nuestro país, que murió franco pero el franquismo sigue ahí, sigue presente en nuestra sociedad y estamos en un proceso que es muy peligroso de involución democrática, donde en el Estado español se están persiguiendo a personas por la defensa de sus ideas, hay artistas que están siendo juzgados por expresarse en sus canciones, tenemos a un rapero exiliado porque lo que yo meten en la cárcel por las letras de unas canciones, o sea, es que son cosas que no se pueden concebir porque el día que no podamos, o sea, si no nos podemos expresar con libertad, no es una democracia real. Ana, desde Galicia, ¿cómo se ve lo que está pasando en Cataluña? Porque bueno, a nosotros nos llega a través de los medios de comunicación, allí evidentemente hay como un cortocircuito muy grande entre los intereses de muchos catalanes, no voy a entrar a juzgar si son la mayoría o si son la minoría, pero de muchos sí lo son, y el Estado español. Y ustedes, como bloque nacionalista gallego, ¿cómo viven ese proceso catalán? Yo creo que lo primero que hay que concebir es que es el Estado español, que quizás ese es el punto que nos va a permitir analizar y entender lo que está pasando en Cataluña. El Estado español no es un Estado unitario, el Estado español es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, donde hay naciones, como puede ser Cataluña, como puede ser Euskadi, como es Galiza, que tenemos una lengua, una cultura, una tradición, una economía diferente, una idiosincrasia como país, y que efectivamente estamos en el Estado español por un proceso histórico que no fue precisamente tranquilo, sino que es el resultado de un proceso de guerras internas entre diferentes polos que había en el Estado español. El problema es que el Estado español realmente es un Estado donde hay unos poderes económicos y políticos que tienen una visión muy centralista y unitaria del Estado y que no respetan la diversidad. Y en esa falta de respeto de la diversidad, pues estamos viendo como en Cataluña, que hay una conciencia nacional muy fuerte, los procesos que se dieron en los últimos diez años provocaron una desconexión muy importante de una parte de la sociedad catalana que no se siente española y que está reivindicando un derecho que es un derecho democrático, que es el derecho a poder decidir, que está reconocido en las convenciones internacionales, que forma parte de los derechos que tienen los pueblos y las naciones. Y lo que nosotros no podemos concebir como demócratas es que se esté persiguiendo a personas por querer ejercer un derecho como es el derecho a la autodeterminación, y sobre todo cuando esto es un planteamiento democrático. Tenemos en el entorno europeo otras maneras de resolver esos debates nacionales. El Reino Unido respondió positivamente al planteamiento de Escocia de hacer un referéndum de autodeterminación, en Francia acaba de haber un referéndum en Nueva Caledonia, las Islas Feroe, en Dinamarca, van a tener un referéndum de autodeterminación y nosotros creemos que una sociedad democrática, una sociedad madura, tiene que articular sus respuestas por vías democráticas, no por vías represivas, como es lo que está pasando en este momento en el Estado español, donde no se puede cerrar los ojos y hacer que los problemas no existen. Cuando hay un problema, lo lógico es que la vía sea el diálogo. Ana, y cuando se dice la izquierda, tú sos una persona de izquierda, es evidente que te sentís gallega, más que española. ¿Se puede ser de izquierda y no ser internacionalista? ¿Se puede ser de izquierda y pensar en fragmentar España? Mira, es justamente al revés. Yo creo que la pregunta es cómo se puede ser de izquierda sin no defender el derecho de los pueblos a decidir. Nosotros somos muy solidarios con Palestina, con el Sáhara, pero sin embargo esa misma realidad es la realidad que se está viviendo en Cataluña. Y yo te puedo decir que desde un punto de vista de la defensa, nosotros somos una fuerza política soberanista, siempre fuimos internacionalistas y solidarios, porque el hecho de cuestionar el marco de un Estado no significa que eso sea cerrarte al mundo, esto es todo el contrario, es abrirte al mundo, porque efectivamente nosotros en nuestro país estamos viendo que el modelo centralista va en contra del desarrollo económico, de la creación de empleo y por lo tanto en contra de que tengamos unas mejores condiciones de vida para que la gente de nuestro país viva mejor. En Galicia tenemos un problema muy grave donde la estructura del Estado español nos está discriminando desde un punto de vista de las infraestructuras, de las grandes decisiones económicas y eso está lastrando el desenvolvimiento de nuestro país. Entonces creemos que eso es una solución democrática, lógica, para poder articular una nueva forma de organización, porque los Estados no son un fin, son un medio. Y realmente el Estado español, si me permites y con esto acabo, es un Estado que no solo estamos viendo esa conexión con todas las élites franquistas que explican en una parte el gran nivel de corrupción que existe en el Estado español y en el gobierno central, pero también es un Estado al servicio de ciertos intereses económicos de grandes empresas que necesitan ese Estado unitario para poder seguir enriqueciéndose mientras hay una mayoría social que se empobrece. ¿Hay que seguir unidos? Nosotros creemos que la unión siempre tiene que ser en pie de igualdad. La unión no puede ser en pie de desigualdad. Entonces hay fórmulas que en el Estado español se podrían estudiar, como es un Estado confederal. ¿Qué pasa? Que esa fórmula el propio Estado la está bloqueando. De hecho, en el debate de Cataluña hay que entender que el proceso se inicia con una propuesta de estatuto, de nuevo estatuto que se hace desde el Parlamento de Cataluña, que es refrendado por el pueblo catalán, que luego, a pesar de que había un compromiso del gobierno de que lo iba a aceptar, recorta ese nuevo estatus para Cataluña. Y después de ese recorte viene el Tribunal Constitucional y la práctica lo anula. Y eso creó un rechazo muy importante en Cataluña porque se sintieron agredidos. Porque si un pueblo plantea un nuevo estatus dentro del Estado español, eso es refrendado, tiene un apoyo popular, hay un compromiso político de que se puede defender un cambio en la estructura del Estado, luego de una manera absolutamente antidemocrática, eso se echa abajo, tiene una reacción política. Yo creo que no tenemos que tener miedo a los cambios que se producen. De hecho, en los últimos 25 años se han creado muchos estados en el mundo, en Europa se han creado muchos estados, la creación de estados no va en contra de que estemos conectados, todo lo contrario, nos permite tener unas relaciones más igualitarias y nosotros creemos en un marco de cooperación, pero no en un marco de cooperación en la desigualdad, sino en un marco de cooperación desde la igualdad. Por eso reivindicamos soberanía, que es derecho a decidir, que significa, si yo soy una nación, tengo derecho a poder decidir mi futuro y lo tengo que decidir democráticamente, no en base a un pacto de hace 40 años, claro, yo no pude votar esa Constitución. Y como, igual que yo, muchas generaciones que estamos absolutamente disconformes con la situación que estamos viviendo y que decimos, tenemos que cambiar este marco para realmente poder construir un país mejor, un país donde nadie se quede atrás. Tú recién hablabas de los intereses económicos y traigo una entrevista que vi al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, que estuvo en Uruguay, pero también estuvo en Argentina, y en una entrevista en Argentina dijo que los gobiernos tienen que preocuparse por el accional de las empresas transnacionales. Y lo tomó con lo que tú estabas diciendo, intereses económicos que se contraponen con los intereses de las mayorías. Nosotros lo estamos viendo de una manera descarada en el Estado español. En el Estado español, realmente, quien manda no son los gobiernos, no es la gente cuando vota. En el Estado español, quien manda es la banca y las empresas eléctricas. Tienen un poder absoluto y están determinando toda la política económica y la política social. Fíjate que durante la gran recesión económica que tuvimos nosotros desde el año 2008, en el Estado español se le entregaron 60.000 millones de euros a la banca. Y exactamente esa es la cantidad que se recortó en políticas sociales. Tenemos una factura de la luz que es absolutamente desorbitada y donde estamos pagando algunos conceptos que son una estafa legalizada. Son situaciones en las que vemos cómo son los grandes poderes económicos los que están marcando la agenda y no solo porque exista una estructura en el Estado español que es funcional para ellos, porque ahí funcionan mucho las puertas giratorias. Vemos a los miembros del Consejo de Ministros que cuando dejan de ser ministros acaban en las empresas, en los consejos de administraciones. Pero es que no solo los ministros, acaban también los presidentes. Porque tanto el expresidente Aznar como el expresidente González estuvieron en consejos de administraciones de las eléctricas. No creo que sea por beneficencia. Seguramente están pagando factores que en su momento esos gobiernos le hicieron a esas empresas. Y cuando nosotros hablamos de cuestionar el Estado y de que hay que cuestionar el régimen del 78, lo que estamos exponiendo en Solfa, un modelo que es un modelo funcional para esas grandes empresas. Y queremos cambiar el centro de decisión para que realmente seamos los pueblos quien tengamos capacidad para decidir. Porque cuanto más alejamos los centros de decisión, menos democracia tenemos. Y cuanto más cerca tenemos a los gobiernos del pueblo, más capacidad de control y de decisión tiene el pueblo. Y estamos fortaleciendo la democracia. Yo sé que a veces los debates sobre cambios de marco generan mucha inestabilidad y pueden verse como desde el miedo, pero soy de las que pienso que en la situación actual el único miedo que tenemos que tener es a que no cambie nada. Lo que tenemos es que construir espacios más democráticos desde la realidad de la base de los pueblos que existen, porque eso nos va a enriquecer y creo que es una oportunidad para cambiar un Estado español y una Unión Europea donde hay unos déficits democráticos importantísimos y donde en los últimos años vemos que cada vez crece más la desigualdad, que los ricos son más ricos y que los pobres son más pobres. Ana, ha sido un gusto recibirte esta mañana en Televisión Nacional. Me venía a la cabeza cuando decías el poder de los bancos que hace pocos días leíamos en la prensa española en el país de Madrid que una mujer de 65 años se la fue a desalojar en Madrid los desahucios y se tiró del balcón para abajo y muchos uruguayos a través de Netflix pudimos ver la serie Merlí donde ese profesor catalán comienza la serie y es desalojado porque está sin trabajo y no puede pagar el alquiler y debe mudarse a vivir con su familia. Realmente, y a la vez lo que estás diciendo, el poder de los bancos, el dinero transferido desde el Estado español a los bancos que no está en las políticas sociales y estas informaciones que realmente vemos todos los días. Una mujer que se tira del balcón, un docente que es desalojado. ¿Cuál es el problema? Que no es un hecho puntual. Hubo muchas personas que murieron en la crisis, que se suicidaron por culpa de unas políticas pensadas para la banca. Yo pude vivir en primera persona un hecho dramático que fue una persona que intentamos parar un desahucio en su casa, en Santiago de Compostela, y justo el año después de que fue desahuciado se tiró a la vía del tren. Y como ese caso, hay muchos en nuestro país y esta crisis ha causado un dolor innecesario a miles de personas y tenemos que darle un cambio a este mundo que es tan desigual y que pone por encima de la vida de las personas el derecho de los bancos a ganar más dinero, el derecho de las grandes empresas a seguir enriqueciéndose. Esa es nuestra filosofía y creemos que el mundo, como decía Galeano, gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Galiza no es grande ni pequeño, es un país que aspira a poder conquistar mejores cuotas de vida, más capacidad de bienestar y creemos que esa es una contribución para hacer un mundo más justo y un mundo entre iguales. Gracias. 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 Gracias.